Este sábado, refrescate con la alegría y diversión de En Redentoneso. ¡Yajaira Plastensio! En exclusiva, hoy Ajaira nos presenta su pareja. Un programa especial por el Día del Amor. Tú sabes que ahí en esa mesa hay como 200 soles de tintes. Con Segundo Rosero y Milena Huartón. Te quiero tan bonita, warmisita y dime a quién vas a enamorar. ¿Con quién vas a pasar el 14 de febrero? Si me dices que sí, piénsalo dos veces. ¡Corazón Serrano! Y celebramos por todo lo alto los 30 años de Corazón Serrano. Diviértete con el programa número uno del humor. El reventonazo de la chola. Sábado 8 de la noche en América.